Eran las nueve de la noche cuando me acosté No había pasado ni una hora cuando me soñé Que el tiempo había pasado y que Cristo ya venía Y así junto con los santos con mis ojos yo veía Que esa nube pequeña crecía Y que de ella una luz salía Era la gloria de mi Cristo que venía Pasaba el tiempo y la nube crecía Ya viene mi Cristo, ya viene mi Dios Viene con millares de ángeles Se escuchan trompetas, se escuchan aleluya Era la gloria de mi Cristo que venía De repente el cielo se iluminó Y la gloria de mi Cristo que venía Miles de ángeles cantaban Y el ángeles cantaban Era la gloria de mi Cristo que venía Y los santos en la tierra gritaban Y aquí mi Dios que venía Y aquí mi Dios que vino y me salvó Los santos en la tierra gritaban Los santos muertos que resucitan Para con nosotros ver Que era la gloria de mi Cristo que venía Que era la gloria de mi Cristo que venía Ya viene mi Cristo que venía Ya viene mi Cristo, ya viene mi Dios Viene con millares de ángeles Se escuchan trompetas, se escuchan aleluya Era la gloria de mi Dios Era la gloria de mi Cristo que venía Era la gloria de mi Cristo que venía Venía un día ¡Gracias!